Buenas noches, mi bien, duerme bajo el rosal con las manos de amor sobre tu corazón. Que mañana verás la hermosura sin par. Que mañana verás la hermosura sin par. Duérmete, chiquitín, dulce niño del alma. Duerme en calma, Serafín, quiero hacerte sonreír. Que tu madre aquí está, junto a ti velará. Que tu madre aquí está, junto a ti velará.